Muy buenas, soy Eria, hoy vamos a hablar de una bebida muy especial, con una persona muy especial. Adelante, Aingeru. ¿Qué pasa chavales? Hoy traigo Monster and Leader, una lata que lleva caducada desde 2015. No la hagáis. No toméis en casa, por favor. Aingeru, viene de Bilbao, está metido en el grupo de coleccionistas, coleccionado desde hace ya... Tres o cuatro años, alrededor de doscientas fáciles. Recomendaciones para la gente que está empezando ahora mismo. ¿Cómo sueles decir tú? Que primero busquen por las tiendas de su alrededor y luego ya que vayan comprando por internet. Vale, te quiero contar algo y es que viviendo en el Atubus me he dado cuenta de una cosa. ¿Sabes qué día de hoy? 18 de abril. ¿Qué pasó el 18 de abril de 2002? ¿El aniversario Monster? ¡Aniversario Monster! Hoy hace 20 años fundó Monster. La principal de la lata, ¿por qué? ¿Por qué se llama Unleadeth? Bueno, pues... Se llama Unleadeth porque no tiene cafeína. O sea, esta fue una edición limitada que sacaron para gente que no podía tomar cafeína. He pillado un original, pues para hacer la comparación, cafeína tiene un sabor amargo, por lo cual a lo mejor puede cambiar un poquito lo que es sabor. Así que el principal... No me jodas, no me jodas. Por lo cual, principalmente, la única diferencia que tiene que haber entre hecha y hecha es la cafeína. ¿Dónde se compró? Una persona que a lo mejor no colecciona es un poquito caro. Yo creo que 30-35 euros. Pensad que es una edición limitada y que no se fabrica desde 2015 o así. Este viene Unleadeth de cafeína free. O sea... ¡Claro! Claro, es como el mismo, pero sin cafeína. Exacto. Así que, pues vamos con los ingredientes. Obviamente, esta no tiene cafeína. Al revés. Al revés. Formato 473, ya que es una lata americana. En cuanto a clientes, pues esta sí tiene cafeína. Esta no. Esta sí tiene taurina. Esta también. Es raro, porque suele ir de la mano y... Exactamente. Tiene ginseng, igualmente que esta. Es un excitante el ginseng. No es igual que la cafeína, pero sigue siendo un excitante. El tema de que hay mucha gente que la cafeína le afecta mucho. Con la sensación de nervios de la cafeína, por lo cual, quitamos la cafeína y ya está. Porque normalmente la cantidad que tiene de ginseng es casi ínfima. Un chupachu guaraná, que solo tiene afinar un cafeína. Esta está de guaraná. Esta no tiene guaraná. Como siempre, inositol. Inositol. Realmente la diferencia es eso. Entonces, se puede decir que existe en una monster cafeína, mente hablando, que puedas tomar sin preocuparte de la cantidad, ya que no te puedes restar. Sí. Te puedes beber la que quieras. Porque como no tiene, te puedes beber la que te la gana. Sí, exactamente. En cuanto a azúcar, tiene 55 gramos de azúcar. 54. Y en cuanto a vitaminas, como siempre, vitamina B2, B3, B6 y B12. No le he contado para mujer embarazada, tal. Hostia, este no viene entonces. Porque en teoría no debería venir. No, yo creo que no lo ponen. Claro. Claro, es que lo demás viene todo. Lo único que diferencia es el cafeína. Y por primera vez, no te advierten de que no es el recomendado para mujer embarazada ni insensible a cafeína porque, obviamente, no tiene cafeína. Así que sin más, vamos a probarla. Gracias, supercaro. Nos ha regalado esto un poquito. Para ver en cuanto a color. Olor y sabor. Vamos, Lid. A ver. Está salpicado. Yo he luchado hoy, gente. Ojo, el olor huele igual, ¿eh? Vamos a ver el color. Alma. Sí, sí. Igual. A ver, nos estamos impresionando, pero en realidad debería de ser esto. O sea, en teoría debería de ser esto. A mí me extraña porque es que, no sé, al llevar 8 años caducada o 7 años. Claro, a ver. No sé. Si fuera tipo, en plan, te me iré a plantarla. Vamos a ver. Sabe igual. Sabe igual. Sabe igual. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero sin cafeína. Que sí, que era lo lógico. Pero claro. Claro. Había que verificarlo, coño. Sí, sí. Está rico. Está rico. Está rico. Al final. O sea, me sorprende que sepa también llevando desde 2015 caducada. O sea. Eso es lo raro. Que no tenga cafeína, lo quiere decir. Bueno, como no tiene cafeína, me puedo beber 4 al día. Primero, el precio. 15, 20 pavos por lata. No te sale rentable. Y segundo, de que lo malo de una bioenergética es la cafeína y el azúcar. Exactamente. Entonces, aunque no tenga la cafeína, pero tiene 54 gramos de azúcar. Por lo cual, ahí no te lo puede beber. No. Si fuera cero, tal, pues mira, a lo mejor. Porque al final se podría considerar simplemente un refresco. Que realmente, a no ser energética, se considera un refresco. Esto literalmente es un refresco con sabor a monster. Sí. O sea, que... Se podría definir como un refresco con sabor a bebida energética. ¿Será un monster que le quitan a la cafeína? O será que antes de fabricar el monster original apartan unos cuantos litros para no echarle la cafeína? Será un misterio que nunca... Acá habrá que resolver. Sí. Gente, yo ya me he quedado con las ganas, así que... Para quedarnos con un buen sabor de boca, porque sí, está rico, está bueno. Está bueno. Pero yo necesito... Pero también puede ser por el tiempo que lleva. O sea, va a sonar raro, pero se nota que algo diferente hay, pero como digo yo, por el tiempo. No porque realmente haya algo diferente. No porque realmente... Exactamente. Cuando una bebida está diferente, se nota. Toma. ¿El color? El color cambia. El color ha cambiado. Sí, pero yo creo que es por el tiempo. Sí, realmente, si lo comparáis y echáis atrás el vídeo, veréis que el de la otra lata es más como más claro. También te voy a decir una cosa. Creo que el monster original que hay ahora, o sea, no este, el monster original de este, y el que hay, el que vea antes, ha cambiado el color también. Algo de color ha cambiado porque... Puede ser. Yo no tengo un pelín de diferencia. Mucho no, pero algo de diferencia hay. Ahora sí. Ahora sí. Cafeína no free. Vamos a entrar. Yo creo que realmente es lo mismo, lo único que claro. Hay que pensar que lleva siete años caducada. Vale, eso vale. El vídeo está aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias a ti por venir desde Bilbao y dejarme probar esta delicia porque, sinceramente, la lata es suya. Se va para Bilbao. Así que si te hubiera algún día la oportunidad de comprarme la vacía, me la compraría porque ya la he probado. Así que, pues, no sé. Si se puede conseguir bien, si no, me siento satisfecho de haberla probado. Así es, gente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Y compartir. Y suscribirse, coño. Gracias. Gracias.